Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. Hace unos días hicimos la reforma express de este garaje. Que la verdad es que quedó fenomenal y que tenéis el enlace del vídeo en la descripción. Hoy lo que vamos a ver es un extra de este mismo vídeo, ya que en el garaje tenemos una zona con escaleras que me pareció interesante enseñaros el paso a paso de las mismas. Así que nada, vamos a ello. Esta es la zona que vamos a arreglar a la vez que hacemos el garaje. La verdad es que hace años que no se hace nada y se ve un pasillo estrecho y con unas escaleras un poco ya anticuadas. Así que con este cambio express vamos a conseguir más luz y modernizarlo un poquito. Empezamos pintando todas las paredes de color blanco con la misma pintura que usamos para las del garaje. Quitando la franja gris del pasillo conseguiremos mayor amplitud visual y como la pintura es lavable, si se mancha la limpiamos y listo. Hacemos los rincones con brocha. Una vez pintadas las paredes empezamos con el suelo. La mezcla ya la explicamos, pero os hago un mini resumen por si no habéis visto el garaje aún. Nosotros vamos a utilizar esta de C-Core, que esta es la numeración y este sería el color. Todas las pinturas os las dejaré en la descripción, tanto las del suelo como la de la pared. Entonces, ¿cuál sería la mezcla de esta pintura? Por cada litro que añadimos de pintura hay que añadirle otro litro de catalizador y un 10% de disolvente. Es decir, que si hacemos una mezcla de 4 litros de pintura hay que añadirle otros 4 litros de catalizador y por último un 10% del disolvente. Limpiamos el suelo a la perfección barriendo, fregando y aplicando disolvente a las manchas. Y empezamos a preparar la mezcla. Para las escaleras basta con medio litro de pintura y medio litro de catalizador. Nosotras hicimos un litro de cada cosa y nos sobró bastante. Empezamos a pintar. Es importante que una vez hayamos pintado un escalón entero le hagamos el efecto peinado, como hicimos en las puertas y como repetimos en el suelo. Pintamos el escalón y hacemos pasadas solapadas sin pintura. De esta manera el acabado es mucho mejor y la pintura se estira y queda completamente lisa, dejando un acabado efecto seda. Bueno, pues esto va quedando así. Estas ya están pintadas y estas faltan por pintar. La verdad es que el cambio es asombroso. Continuamos pintando con el rodillo y haciendo las esquinas con un pincel fino. Nosotras hemos escogido este color gris y no uno más oscuro, ya que en el color gris oscuro se marcan mucho más las pisadas y la marca de las ruedas. Al día siguiente, cuando el suelo estaba perfectamente seco, lijamos la puerta y la limpiamos con vinagre. Empezamos a pintarla con la misma pintura del suelo, que volvimos a preparar otro litro de pintura. En esta ocasión, con los dos litros de la mezcla, pintamos la puerta, los zócalos y las escaleras con una segunda mano. Es importante diluir con un poco más de disolvente la pintura para la puerta, así se secará antes y no goteará. Acabada la puerta, marcamos con una madera la anchura del zócalo. Pusimos cinta y empezamos a pintarlo. Quitamos la cinta antes de que seque la pintura y empezamos a darle la segunda mano al suelo. Siguiendo el mismo proceso, pintar y peinar. La verdad que con una sola mano ya habían quedado perfectas, pero como habíamos preparado bastante mezcla, decidimos darle la segunda mano. Eso sí, la puerta la dejamos con la primera. Y ya tendríamos el resultado final de esta zona del garaje en la que creo que hemos conseguido nuestro objetivo. Mayor amplitud y modernizar un poquito las escaleras. Además, el zócalo, aunque sea pintado, da un mejor acabado. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de interés. Y si es así, no olvides darle a me gusta para nosotros saberlo y hacer más vídeos como este. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.